Hola, soy Esther de los colores del scrap. Hoy os traigo un pequeño haul de compras de Teddy. Estuve el otro día en el Teddy y hay bastantes rebajas, bueno rebajas hay cosas de navidad que están liquidando para quitarse del medio y cogí algunas cositas de estas de rebajas que os digo y otras cositas que no están de rebajas. Os voy enseñando y así pues veis lo que he cogido. Os voy a enseñar primero lo que cogí de rebajas. Estaba liquidando las bolsas de navidad, estas bolsitas de cartón para meter los regalitos. He cogido 10 bolsas a 10 centimos cada una. De estas me cogí esta nada más y luego cogí de estas, de estas que vienen los motivos así en varios tonos, mirad 10 centimos. Me cogí 10 porque yo suelo hacer álbumes con estas bolsas y luego pues bueno pues está bien tenerlas a este precio para el año que viene. Cogí 10. Esto por aquí. Voy a dejarlo por ahí. Luego cogí también los paquetitos estos de bolsas que vendían para hacer los advientos que son bolsas de son bolsas de papel para poner los números. Yo no los he cogido para hacer ningún adviento. Espera voy a poner me cogí estas en blanco, estas en color crack y luego me cogí estas otras dos. Estas son de distinto tamaño. Estas son un poquito más estrechas, son más cortas pero un poquito más anchas. En cada paquete viene 24 bolsas. Estas dos de aquí costaban 3,50 y yo las he cogido por un euro. Y estas otras de aquí que vienen también 24 costaban 4,50 y las he cogido también por un euro. Las pegatinas las guardaré para otra cosa pero yo la bolsa la voy a utilizar mirar, os enseño un ejemplo, pues para poder mandar así los regalitos. La he decorado con papel que también es del teddy. He puesto unas florecitas y luego pues bueno pues un clip así decorado. Vale. Y a pinzitas así. Se puede decorar como si quiera pero para que veáis la idea que yo llevo de hacer con las bolsas. Y quedan súper chulas pues para mandar un regalito. Luego se puede hacer aquí una mujerito, pues meter así una cinta de organza, pues se pueden hacer un montón de cosas. Vale, es que le he hecho una para que vieseis la idea que llevo para para utilizarlas. Y luego también estaban de liquidación en cosas de Halloween y este año yo me quedé con ganas de coger esta. Cogí una más pequeñita. Esta costaba 4,50 y me pareció que para ser de plástico y eso me pareció muy cara. Entonces la he visto por un euro y digo bueno pues esta sí que la cojo. Porque estas bolitas me sirven para hacer otras cosas. Yo estas la quiero vaciar. La quiero vaciar porque quiero hacer otra cosa con ella. Entonces bueno pues la he cogido. Esto por aquí. ¿Qué más cositas? Esto ya es a precio normal. Cogí esta caja. No es para mí. Se la cogí a otra persona porque la va a utilizar mucho. Es una caja transparente. Tiene estos compartimentos. Es chiquitita. Me costó 2,30. Pero para lo que la quiero utilizar suficiente. Muy práctica. Y se queda todo a la vista. La parte de dentro los separadores van pegados. Que eso está guay. Porque los sueltos son muy incómodos. Esta por aquí. Repetí con los botes estos chiquititos. Son botes de plástico con tapa de plástico. Vienen 8 en cada paquete. Me costaron un euro. Había cogido 2 paquetes. Pero ya los he gastado y se me ha quedado pendiente hacer otra cosa. Entonces bueno pues los vi y volví a coger otro paquetito. Más cositas del Teddy. Bueno ya son papeles. Lo que he cogido. He vuelto a repetir con este. Porque ya lo he terminado y se me ha quedado también pendiente otra cosa de hacer. Estos ya os enseñé. Son papeles así muy vintage. Con motivos muy parisinos. Flores y tal. Y la verdad es que quedan muy bien. No los he utilizado para hacer ningún álbum. Los he utilizado para otra cosa. Bueno sí. Sí que los he utilizado. Bueno ya lo veréis en el canal. Le tengo que subir un vídeo. Pero luego también los he utilizado para hacer otra cosa que queda muy bonito. Y como me han gustado mucho y la verdad que el corte queda al igual que estos. El corte no quedaba bien. Estos quedan muy bien con los cortas. No se deslachan. Con lo cual solo había uno y me quedé con este. Luego cogí también estos dos pequeñitos. Estos son de los que cuestan un euro. que tienen 24 papeles. Me gustan. Son finitos. Tampoco a lo mejor los utilizaré para hacer un álbum. Los utilizaré para hacer otra cosa. Pero me gustan porque la parte del estampado y luego por la otra cara no son blancos. Vienen así a colores. Y tienen unos colores muy muy bonitos. Recuerdo unos que tenían así como en tonos morados. No sé si me quedará algo por ahí. Que los papeles que no me gustaba del estampado los utilicé para hacer flores. Porque tienen unos colores muy muy bonitos. De estos me he cogido. Tienen una medida de 15 por 15 centímetros. Y vienen 24 hojas. Vienen 8 motivos. Y de cada motivo vienen 3 dibujitos. Así que fenomenal. Luego me cogí estos dos stack de aquí. Estos valen 2,30. Vienen 100 hojas. Tienen una medida de a 6. Sí que es cierto que son también... Bueno, sí. También son finitos. Pero bueno. Estos con una base de cartulina debajo quedan muy bonitos. Porque yo ya he hecho algún álbum con estos papeles. Y la verdad que me ha quedado muy bien. Estos son así como motivos rojos anaranjados. Son muy bonitos porque son así muy vintage. Me gustaron muchísimo. Os lo paso así un poquito rápido para que los veáis. Veis. Así colores muy... Que entintados quedan muy bonitos. Luego hay... Creo que aquí veis algunos lisos también súper chulos. Con letras. Estos también están muy chulos. Bueno, así un poquito variados. Están bien. Están bien para hacer... Para hacer algún álbum. Está bonito. Y para hacer tarjetas también. Y luego este que son motivos así en tonos azules. En tonos azules si veis. Lo voy a pasar deprisa, ¿vale? Porque si no nos tiraremos aquí. Mirad. Son también muy bonitos. Este es un poquito más pálido. Pero bueno, da igual. Luego cuando se entintan quedan muy bonitos. Son todos en tonos azules. Estas hojas lisas son muy bonitas. Son a una cara, pero bueno, ya os digo que con una base un poquito más sólida debajo quedan muy, muy bonitos. Estos me costaron dos contrita cada uno. Y luego, de la línea de Teddy, que vienen así con motivos dorados, pues me cogí este porque me gustaron mucho los que no son tan dorados. Estos, los de las... Los de las flores. Estos sí que son más gruesos. Estos quedan muy bien para hacer tarjetas. ¿Veis? Estos vienen cuarenta hojas. Tienen ocho motivos y de cada hoja vienen cinco. ¿Veis? Luego vienen los que vienen con doradito. Estos de aquí, de las rosas. Más dorado. Estos que son así como si tuviesen un encaje. Estos otros. Y luego estos. Estos también son bonitos. De estos había uno que también venían con motivos parisinos, pero no lo cogí porque pensaba que lo había cogido y resulta que son distintos. Así que seguramente volveré a ir a cogerlo. Y esto es lo que cogí en el Teddy. El día que fui a hacer esta compra estuve con Lola, del canal Fallera Scrapera. Y ella me trajo estas maderitas de Papá Noel. Están muy chulas. Son cuatro. Que las tenemos ya para el año que viene. Y como sabe que me gustan tanto los papeles, me trajo también este stack de papeles de Navidad en tonos verdes, que también es muy chulo. Es muy, muy bonito. Pues para hacer... Ya lo tenemos para el año que viene. Y luego me hizo todos estos troquelados de florecitas para poder hacer estas de aquí. Mirad qué chulas. O sea, ella me ha hecho... me ha preparado todos estos troqueles para que yo vaya haciendo las flores. Así que muchas gracias Lola. Y nada más. Esto es la pequeña compra que hice en el Teddy. Y nada, bueno, pues ya veréis lo que he hecho con estos papeles que pronto subirá al canal. Y nada, pues que si os gusta el vídeo, darle a like. Ya sabéis que las que no estéis suscritas, os podéis suscribir a mi canal, darle a la campanita para que os avise cuando subo algún vídeo. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.